Muchas gracias por el pase compañeros, Hospital 2 de Mayo. Les comentamos, 50 niños de escasos recursos de diversas partes del país han sido operados de manera gratuita en este centro médico con ayuda de 22 médicos, 22 especialistas de la salud extranjeros nacionales estadounidenses que han llegado aquí a Lima para atender a estos menores. Conjuntamente esto se ha realizado con el Ministerio de Salud y estamos con el titular del sector, el doctor Aníbal Vedázquez. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a TV Perú. Bien, muchas gracias por esta cobertura para mostrar una acción de solidaridad que tiene un grupo de profesionales, una organización americana que está dando servicio al país para poder salvar vidas de aquellos niños que tengan enfermedades cardiopatías congénitas. Y en ese momento tenemos la suerte de poder recibir a 22 expertos profesionales que están apoyando en el Hospital 12 de Mayo, un hospital que tiene un centro para poder atender este tipo de patologías y tiene todo el equipamiento. Por eso es que ellos pueden venir a Perú a poder dar este servicio porque tiene todo el equipamiento necesario como para poder hacer estas intervenciones de alta complejidad que son cirugías de corazón y abierto de tal forma que puedan atender y salvar vidas de niños que por muchos años pueden estar esperando este tipo de atención. Este trabajo que hace el doctor Alejos, que me acompaña, él en este momento viene ya por tres años atendiendo, ya se han salvado más de mil niños que han tenido enfermedades cardiopatías congénitas. Y gracias a que en el instituto, en este instituto que queremos generar, el Instituto de Cardiopatía para atender cardiopatías congénitas en el Perú, entonces podemos ahora brindar este tipo de servicio. Justamente las personas que han visto en imágenes son los doctores especialistas que han llegado a nuestro país. Y vamos a recorrer un poco el hospital conjuntamente con el ministro. Hay varios pacientes, todos ellos se caracterizan como que vienen de provincias y son de escasos recursos, ministro. Así es. Justamente este programa está dirigido a las personas de menos recursos porque requiere muchas veces atención especializada que no se dispone en las regiones. Y en este momento, por ejemplo, tenemos aquí, vienen de Puno, justamente una niñita que tiene una cardiopatía congénita en el corazón y que ha requerido esta atención. Y esto es posible también porque el Seguro Integral de Salud ahora protege a personas vulnerables y permite este tratamiento también con toda la protección financiera que ahora el Ministerio de Salud está dando a través del Seguro Integral de Salud. Y, por ejemplo, en este caso, la niñita que estábamos viendo, ella ha sido intervenida aquí por este equipo de cirujanos y de especialistas de Estados Unidos. Y ella viene desde la región de Puno y es además financiada el transporte y la estadía de la mamá para poder luego que la niña pueda recuperarse, como vemos que ahora está muy bien, pueda ya luego también recibir la rehabilitación por parte del Seguro Integral de Salud. Pero debemos destacar que esto es posible gracias a que durante varios años, en los últimos años, se ha ido constituyendo este centro para atender este tipo de cardiopatías. Y tenemos expertos, son más de 70 profesionales que están en este hospital, que están trabajando y también haciendo este tipo de intervenciones. Y el hecho de poder trabajar con estas misiones que vienen de Estados Unidos permite también fortalecer las competencias de los profesionales que están aquí y permite que los equipos que tenemos en este momento en el establecimiento podamos ya constituir un instituto nacional para poder atender este tipo de enfermedades en el país. Ministro, también quería aprovechar la gentileza. Estamos también con el doctor Juan Alejos. Él es jefe de la misión, jefe de la misión de médicos extranjeros que han llegado aquí para que nos comente un poco la labor. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por el apoyo de estar aquí. Encantado de estar aquí y regresar al Perú de nuevo. Una labor muy gratificante. Sí, para nosotros es un orgullo estar aquí, trabajar con nuestros amigos aquí, a todos niveles y poder ayudar, lo más importante es ayudar a los niños. Y nos encanta así poder hacer quirúrgicos, tratamientos y también diagnósticos y también aquí en lo que llaman catalización, tratamientos que los puede ayudar a estos niños a tener una vida normal. ¿Cuándo vuelven, doctor? Aquí vamos a estar aquí de nuevo en Arequipa en octubre y después regresamos aquí, lo coordinamos con el doctor Peralta, pero nos gustaría estar aquí de nuevo ya dentro de seis meses a un año. Perfecto, muy amable. Entonces, esta es la ayuda que han llevado los médicos estadounidenses conjuntamente con los médicos peruanos. Por ejemplo, acá tenemos una de las pequeñas que han sido salvadas por estos especialistas, una pequeña de un año. Hola, mi amor, ¿qué tal? Entonces, bueno, esta es la labor conjunta y altruista que hacen tanto médicos peruanos como médicos estadounidenses. Unas palmas para ustedes, por favor, felicítese por tu trabajo también, caballeros. Rescatar vidas de niños es algo muy bonito y es algo muy digno de aplaudir. Esta es la información que les podemos traer desde el Hospital 2 de Mayo, compañeros. Adelante, en estudios. Buenas noticias, señor. Muchas gracias, Mander. Muchas gracias por la información. Esas noticias en verdad alientan y dan gusto compartirlas. Así es. Gracias.